Hola, hola, bienvenido, bienvenido a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Mimi y mi canal trata sobre jardinería, amor a la naturaleza y plantas. Este día te quiero estar compartiendo cómo voy a sembrar un árbol en mi acera afuera o en el jardín anterior. Y te cuento un poco en contexto. Yo tenía afuera un árbol grande que era un ficus benjamina y se me había hecho bastante demasiado grande. Por más que lo podaba todo el tiempo que a él se le iban creciendo mucho sus ramas. Él se había hecho bien grande, tanto que el tronco era bastante grueso. Entonces empezó a levantar todo lo que es la banqueta o la acera. También empezó a levantar parte de mí. Y entonces optamos por mejor cortar el árbol. Con mucha lástima, porque no da lástima cortar un árbol. Pero fue necesario, así que se tuvo que cortar. Y de eso sí hace ratito. Ya lleva casi un año de haberse cortado. Entonces ya fue posible poder retirar en ese momento el tronco que ya estaba totalmente seco. Entonces voy a estar sembrando un árbol que sea adecuado para sembrar fuera en las aceras. Que no tengan mucha raíz. Y que no levante aceras o banqueta o concreto. Bueno amigos, te cuento que me costó bastante elegir el árbol que voy a sembrar ahorita. Porque buscaba uno que fuera adecuado para aceras. Para espacios pequeños. Y que no levantara mi concreto. Pues por eso anduve hasta en varios viveros. Buscando el más adecuado. Sin embargo, no pude grabarte. Por lo que no te comparto como fue que lo elegí. Si es tu caso que estás buscando árbol pequeño. Para sembrar en tu acera. Y llegaste a mi canal buscando que árbol es más adecuado. Quiero decirte que a la hora que lo elijas. Debes considerar árboles que se consideran más bien arbustos. Y que no son árboles de porte alto, porte grande. Que van más bien en terrenos grandes o en parques. Sino que son árboles más pequeños. Como por ejemplo, podrías elegir el árbol rojo llamado limpiatubos. O limpiatubos llorón. Este es un árbol rojo que tiene sus flores en forma de lágrima hacia abajo. En forma de lágrima o que cuelgan hacia abajo. Es muy bonito y que es rojo y pequeño. De porte mediano. Este es un árbol muy ideal para las aceras. Otro árbol que puedes considerar es el árbol junipero. Que es ese árbol amarillo con flores en forma de campana. Y que también es de porte mediano. Otro que puedes considerar también es el árbol júpiter. O también llamado crespón. Que es un árbol todo colorido en diferentes tonos y colores. Y que se te... Se ve muy bonito a la vista. Y es de porte muy mediano. Otro que puedes elegir también es el árbol plumeria. Que fue mi primera opción a la hora de buscar un árbol para mi acera. Pero por más que busque en varios viveros, no lo encontré. No lo están reproduciendo por el momento. Al menos en los viveros de mi ubicación. O en los que me quedan más cerca. También puedes elegir para tu banqueta el árbol lluvia de oro. Que es un árbol que tiene flores en forma de cascada. Y que todo totalmente se llena de amarillo. Ese es un árbol muy bonito. Que ese sí lo busqué por varios viveros y tampoco lo tenía reproducido. Ese fue un árbol que me encantó. En un viaje reciente que hice a mi país vecino Honduras. Donde fui a San Pedro Sula. Y había muchísimos árboles en la ciudad. En las aceras de este árbol amarillo. Que me encantó demasiado. Pero no lo pude encontrar. Entonces hoy te cuento el que yo elegí. Y el que te voy a estar compartiendo más adelante como vasos avances. Ya lo compré grande. Por lo que me pesó un poco carito. Pero es un árbol ya crecido. Ya es un árbol que no se va a morir. Y la verdad es que quiero que pronto me llene este espacio. Que he tenido que esperar bastante para poder poner un árbol. Porque me costó un poco cortar el... Me costó bastante poder cortar el tronco de manera manual. Porque no tenía maquinaria para poder quitarlo. Así es que esperé básicamente que se pudiera. Pero lo bueno de que me va a quedar es muy rico en materia orgánica. Este es el espacio donde voy a poner mi árbol. De Júpiter o mi árbol de Crespón. Pues el color fíjate que no sé qué color me va a salir. Porque en el vivero tenían todos los árboles juntos. Y me comentaron que habían de varios colores. Porque este es un árbol que vos lo puedes encontrar en morado lila. En blanco. En rojo. Y en morado más fuerte. Entonces espero que sea un color bonito. No sé qué color va a ser. Hasta que me florezca. Pues no es un árbol que dé sombra. Es un árbol que dé mucho oxígeno. Mucho frescura digamos. Pero es un árbol que me gusta y que es bonito. Así es de que me decidí por eso. Por ese. Y lo más importante de que no va a dañar mis... Mis concretos. Así es de que bueno vamos a proceder. A sembrar lo que vamos... Te voy a estar mostrando durante el avance del video. Como yo siembro mi árbol. Porque recordaste siempre la importancia. De tener árboles en el medio ambiente. Seamos esos seres humanos responsables que el planeta necesita. Tanto de que si cortas un árbol por obligación pongas otro árbol sustituyéndolo. Para que nuestro medio ambiente siga siempre dándonos más aire. Bueno amigos ya casi termino de plantar mi árbol. Y pues como has podido ver he tenido algo de ayuda. Cuando siembras un árbol afuera en la acera es importante que quede totalmente enterrado. Que el agujero lo hagas profundo. Y que te asegures de que sus raíces queden bien enterradas. Bueno esto sería todo por este pequeño video amigos. Espero que les haya gustado. Y que al igual que yo estén muy alegres de tener una nueva planta en casa. Y bueno gracias por ver todo este video. Y si has llegado hasta aquí te animo a que apoyes mi contenido y te puedas suscribir. Gracias por ver el video y hasta el próximo video.